¿Qué es el periodo de inscripciones para el primer año? Y bueno, también comunicarles que tenemos 8 lugares disponibles para nivel 4, así que bueno, invitarlos a concurrir y a presentarse, a realizar las inscripciones para el año que viene. ¿Cuál es la capacidad que tiene actualmente la institución? Bueno, en nivel 4 tenemos un grupo de nivel 4 que puede tener hasta 30 alumnos y en nivel 5 lo mismo, un grupo hasta 30 alumnos. Y para primer año tenemos dos grupos que también es el mismo número. ¿Se mantiene el proyecto de centro para el próximo año? Se va a mantener el proyecto de centro, sí, descubriendo nuestras identidades, donde trabajamos diferentes competencias. En nuestro caso priorizamos la competencia comunicación, creativa e intrapersonal. Bien, y si hay que evaluar lo que ha sido este año de trabajo, ya cerrando el mismo, ¿qué se puede decir, director? Bien, ha sido un muy buen año de trabajo, la verdad. Esta escuela, por suerte, funciona muy bien. Y bueno, lo más importante que son los aprendizajes de los niños, se ha logrado en todos los aspectos. Bien, maestra Noni, también apoyándolos, educándolos en diferentes actividades recreativas, como te gusta a ti. ¿Sí? Bailando, cantando, también para impulsar lo que son los aprendizajes. Sí, se trabaja desde la creatividad, desde la motivación, desde a los niños como la familia. Vieron que aprovechamos el día de hoy, que fue fundamental, que la familia también nos acompaña. Nosotros somos de la idea que el niño aprende jugando y eso es más fácil. Entonces, bueno, tenemos en este momento 286 niños en la escuela. Nosotros contamos con profesoras de educación física, con profesoras de expresión corporal. Se trabaja en pensamiento computacional, hay clases de inglés desde el nivel cuarto a sexto. Es una escuela que trabaja con otras escuelas, tanto del barrio como de otros departamentos. Entonces, como que estamos dentro de varios proyectos. Y la idea es eso, motivarnos a, principalmente, a que se inscriban a nivel de Uruguay. Sí, necesitamos niños en nuestras escuelas públicas y en la escuela invitarlos a que la escuela 11 está abierta. De 8 a 12 estamos tomando las inscripciones. Es venir, es muy fácil. Así que, bueno, si no se inscribieron todavía para nivel 4 o 5 primero, la escuela los está esperando. Y lo que queremos resaltar con Javier es que quedan pocos lugares. Entonces, por más que sea del 11 al 22, que bueno, que se tomen un tiempo y vengan ya a inscribirse.